Mis inicios y algo a lo que le tengo mucho cariño. Mondraker es una nueva oportunidad para mí y algo que espero que dure años. MMR, una etapa del pasado. Un objetivo muy ambicioso. Un bicicletón. Un referente y un ídolo. Una clave muy importante de mi carrera. Una herramienta de trabajo. Las carreras donde realmente me siento identificado y las que realmente me gusta correr. Un sitio muy especial, quizás uno de mis tributos favoritos y un sitio en el que disfruto muchísimo cada vez que voy desde 2010 allí. MMR. 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 MMR.